¿Está bien? Tranqui mi amor Déjate tiempo ¿Qué hablaré hoy? ¿Qué hablaré mañana? Lo he sentido, lo he callado, lo he sufrido Lo he guardado y no he contado nada Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires Mil lágrimas por la calle Miré a través de la presión, hoy no está el sol A veces no sale Cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima El miedo de dormir sola en mi propia casa Y no poder salir y no entender qué pasa Pretender que todo se lo lleva el viento Y entender que me he extrañado tanto tiempo Ayer llovió en Buenos Aires Mil lágrimas por la calle Miré a través de la presión, hoy no está el sol A veces no sale Cerrando y abriendo heridas De eso se trata la vida De eso se trata la vida De que el amor exista después del amor Aunque te lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima Y hoy Buenos Aires lastima No voy a salir de ti 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 No voy a salir de ti